Estamos en Valencia con Rafa de la denominación de origen. ¿Dónde estamos? Pues concretamente estamos en la Alcudia, que es la zona más o menos del epicentro de la zona del cultivo del caqui en esta comarca. El caqui fruto que vino aquí a España hace cuánto tiempo? Hace siglos, es decir, el origen del caqui se remonta a siglos atrás, lo que como cultivo comercial y la expansión comercial tiene sus inicios hace aproximadamente a mitad de este siglo. Conocemos el caqui como una fruta que se puede comer cruda, ¿no? ¿También hay formas de utilizar el caqui en platos más elaborados, es decir, cocinándolo? Sí, la verdad es que, a ver, por un lado tenemos que el caqui es una fruta desconocida relativamente y generalmente el uso que se le suele dar ha sido siempre el consumo en crudo, como postre al final de una comida. Pero bueno, lógicamente estos últimos años nosotros estamos trabajando un poco para que la gente vaya incorporando también el caqui de alguna forma a otros usos dentro de la cocina, porque creemos que además de estar buenísimo como fruta fresca, pues tiene muchas opciones en la cocina. El caqui tal y como lo encontramos en el supermercado o en la frutería, tiene un aspecto así como más durito, ¿no? Sí. ¿Eso quiere decir que está aún sin madurar o qué le pasa? No, es decir, cuando uno encuentra una fruta en un supermercado es que está lista para comer en general y el caqui pasa lo mismo. Es decir, el problema que hemos tenido aquí, sobre todo en España, es que había gente que conocía el caqui tradicional de toda la vida, que era un caqui que se consumía blando cuando era prácticamente gelatinoso. Y para mucha gente cuando empezó a ver este caqui que se consume, que es la misma variedad de siempre, pensaba que era un caqui que había que dejar madurar, pero no, es decir, este caqui que tal cual lo ves aquí en el árbol, que nosotros recolectamos ahora con este color, que está duro como una manzana, como un melocotón, es un caqui que nosotros lo único que hacemos es eliminarle la sensación de astringencia que tiene y está lista para comer, es decir, no hay que dejar que maduren, no hay que esperar a que se haga blando ni rojo, es decir, más del 99% de toda la producción ya que hay en esta zona es todo caqui, caqui persimon, que es un caqui que se come listo para comer, vaya. Y si lo dejas madurar en casa, pues se convierte quizá un poquito más meloso, más suave, ¿no? Sí, puedes dejarlo a que coja un pelín más de madurez, pero realmente, es decir, no se va a convertir en un caqui blando tradicional, es decir, puedes conseguir o darle un pelín más de madurez, pero es decir, es un caqui que al final se come tal cual, es decir, no tienes que esperar a que pase nada más con él. Vale, bueno, pues muchas gracias. A ti, Carlos.